Y hoy el café con nos lo tomamos con dos personas que hacen parte de este evento de tecnologías de Israel que vienen acá a Colombia, que nos van a contar cómo se manejan de hecho muchas de las situaciones en este territorio y que nosotros debemos aprender y tomar lo mejor de ellos como experiencia y por qué no poner en práctica porque los temas son bastante interesantes. De hecho hoy está con nosotros el señor Carlos que viene por parte de New Energy Company. Bienvenido al café de la mañana. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, acá se me duplicaron, ¿no? Hay dos Carlos. ¿Me persiguen? Carlos Vieira de Empresa Revi y Efena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, tienen el mismo nombre pero los temas son diferentes y es que en esta oportunidad vamos a conocer de hecho acerca de energía, del tema de tratamiento de basuras y demás. Explíquenos cómo podría llegar a ser esto tan relevante para ahora los santandereanos que vamos a recibir ese conocimiento. Bueno, muchas gracias primero que todo por permitirnos dar a conocer todo el trabajo que venimos haciendo. Primero que todo con energía solar, con paneles fotovoltaicos, dentro de muchas otras variables que tenemos en nuestra compañía. ¿Cuál es la misión principal? Dar a conocer que la energía solar no está tan lejos de que todos podamos adquirirla, de que todos podamos tener acceso a ella. El tema de la huella de carbono que tanto se habla pero muchas veces no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta que tenemos que ser conscientes, primero que todo de cuidar el medio ambiente. Que nuestros recursos no son inagotables. Va a llegar un momento en el que vamos a darnos cuenta que vamos a empezar a tener carencias con el medio ambiente, que hablamos mucho, escuchamos mucho pero de pronto hacemos muy poco. Tal vez por eso mismo, por falta de conocimiento, porque lo vemos muy lejano, porque creemos que los costos son muy elevados, pero nos vamos a dar cuenta que la comparación costo-beneficio que a veces suele ser tan odiosa es en beneficio para todos. Es parte de lo que venimos a mostrar. Y que no nos podemos quedar atrás, porque sin duda alguna uno en otros países está viendo esto como avanzando y nosotros aún estamos ahí a pasos que como que lo damos, no lo damos, pero yo creo que el hecho de ver los casos exitosos en otros lugares va a hacer que nosotros nos motivemos a finalmente utilizar este tipo de energías, que vienen siendo como las que van a cuidar nuestro ambiente. Pero también está el tema del tratamiento de basuras, sobre todo yo les mencionaba ayer que es un tema que nos aqueja en el área metropolitana porque todavía sigue siendo un problema. Claro que sí, nosotros representamos, tenemos diferentes experiencias de empresas extranjeras, sobre todo tecnología israelí, creemos que el tema de tratamiento de residuos urbanos, así es como se llama realmente el tema de manejo de basuras, es un tema que está tomando mucha relevancia. Y Colombia y especialmente Bucaramanga con su situación actual podría ser líder a nivel latinoamericano en este tipo de implementaciones. Hay tecnologías que prácticamente reducen a cero la contaminación, el uso de residuos y los convierten en energía eléctrica y en insumos para la construcción. Entonces queremos mostrar también esos beneficios de esas tecnologías que ya se han aplicado en otros países del mundo. Casos exitosos, que es que a veces nos hace falta ver para creer y así dar ese paso. ¿A quién les vendría dirigido este tipo de temas? ¿Qué personas, qué profesionales o empresarios? Pues realmente a todo el mundo, porque como te mencionaba anteriormente, pensamos que el tema de las energías renovables solo es para el gobierno o solo para las empresas grandes o para las pymes. Aquí está invitado todo el mundo, desde el que tenga su casa y quiera generar su propia energía, hasta la empresa que quiera reducir costos y quiera aplicar a los beneficios tributarios y de ley que hay. Como te mencionaba, queremos que todo el mundo tenga acceso, que tenga conocimiento, que a nivel regional también se presenten alianzas, porque sabemos que hay también una pujante industria en el tema energético en la región. Y esa es la idea, que trabajemos todos mancomunadamente, que se pueda hacer un engranaje real de todo este negocio y de todo ese conocimiento que es vital para que un país sea sostenible y sea productivo también. Muy bien, bueno, Carlos Vieira, mil gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación, esperamos que aprovechen este seminario, que aprovechen esta invitación y que cada persona empiece a tomar conciencia de todo lo que genera, cómo impacta también en el medio ambiente y las entidades públicas, porque se necesita voluntad política también para poder implementar y desarrollar este tipo de tecnologías. Muy bien, Carlos Torres, también una excelente recomendación por habernos acompañado hoy. A ti muchas gracias. Ahí ya quedamos con conciencia, con reflexión, pero yo creo que muchos de ustedes se queden agendar con este evento y para ello, Dami Rodríguez tiene la información. Así es, Laura, y es que sin duda hay muchos más temas, por supuesto, hay empresas que vienen desde Rael que están haciendo un gran trabajo, pero entre esos me causa mucha curiosidad ese tema, en especial que trae Face al Sanabria, que es nuestro invitado también de este gran taller o seminario que vamos a tener, y pues bueno, Face al gerente de TX, TX Soluciones, vamos a hablar de agua a través del aire, ¿cómo es esto? Dami Rodríguez, gracias por la invitación, gracias por tenernos acá y darnos el espacio. TX Soluciones es una empresa colombiana, santandereana, que hizo vínculos con Israel, con una empresa que se llama WaterGen, es una empresa que se dedica a fabricar generadores de agua atmosférica, es decir, agua a partir del aire, a través del punto de condensación, se transforma el agua en aire, perdón, se transforma el aire, se transforma el agua, se transforma el agua en las partículas de que hay de agua en el aire o en las nubes. Correctamente, y se transforma en agua, esta agua es procesada y se lleva al punto de agua potable, estos generadores llegan a producir hasta 5000 litros de agua diarios potables, sin necesidad de tratamiento de aguas, porque no se requiere de la fuente hídrica. Además, hay que decir que, aparte obviamente de novedoso, también es un aire de esperanza que hay, sobre todo porque sabemos que nos estamos viendo a gatas con el tema hídrico a nivel mundial y cómo se están secando nuestros ríos y nuestras fuentes de agua y pues ver que ahora la podemos extraer de las nubes, hombre, eso también es una maravilla de la tecnología y que hace que nos interesemos muchísimo más por hacer parte de esta gran capacitación. Correcto, estos generadores, como ya lo mencionaste, están en el agua a partir del aire, llegan a producir hasta 5000 litros de agua ultra purificados, es decir, que lo único que se necesita es conectarlos a la energía, ya sea energía regular o energía fotovoltaica y de inmediato se empieza a producir agua en calidades potables. ¿Por qué asistir a la capacitación? ¿Por qué es importante que las personas se interesen por eso? A ver, esto es importante, ¿por qué? Porque esta es una tecnología que ya está disponible en Colombia, somos de los poquitos países o de los primeros países aquí en Sudamérica que tienen ya esta tecnología incorporada y queremos nosotros como empresa santandereana, ubicados en Bogotá, pero empresa santandereana, queremos que Santander sean de los pioneros, tenemos ya uno de estos generadores disponibles para ponerlos a funcionar acá, ya sea para las épocas de sequía que se vienen pronto o inclusive cuando hay demasiada lluvia y se afectan las fuentes hídricas. Bueno, pues buenísimo, es otro de los grandes motivos para poder participar de esta capacitación, pues Faisar, agradecerte por haber estado con nosotros. Gracias, Tamariz.